¡Arquipasapiratas! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims 4, del Shigoleo para ser exactos. Bueno, hubo una actualización hace poco de Los Sims y cambió bastante, ok, si no comprenden mucho. Y también me compré el DLC de A Trabajar, que no creo que lo usemos en esta serie, pero bueno, me lo compré para mí, ¿no? Pero hoy tenemos las cosas, obviamente, del DLC, pero no creo que vayamos a trabajar en esta serie. Capaz que si hago una serie a futuro de Los Sims con otro personaje, calculo que vamos a ir a trabajar. Pero es el Shigoleo, él gana la plata de las mujeres. Él no va a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué yo te estoy acá oliendo el cuello a una mujer? Básicamente, grabé todo un episodio y no tenía audio. Entonces, estaba bastante enojado, por eso no hubo el Shigoleo en bastante tiempo. Porque estaba bastante enojado con la serie, como saben. Siempre me pasa que cuando tengo un error con alguna serie, me enojo y no la grabo por un tiempo. Entonces, me había pasado eso con el Shigoleo, se quedó sin audio el episodio y me enojé por un tiempo. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvo pasando, ¿ok? Hago un pequeño corte, ven el breve resumen y volvemos. En el episodio sin audio, fuimos a una cita totalmente romántica con Nina Caliente. Fuimos al bar y ahí le pedí matrimonio. Nos casamos y aprovechando que se viene el verano, me cambié el look a un look veraniego. Y a Nina le hice algunos retoques. También la encerré abajo en el sótano para que muriera. Después, construí una pileta en el patio de mi casa. Pero para hacerla necesitaba vender alguna que otra cosa. Finalmente, fui al parque a buscar nuevas víctimas. Y no encontré a nadie, nadie me quiere. Y eso fue un resumen de toda la vida intensa. Entonces, lo que vamos a hacer en el episodio de hoy es contratar una pianista, ¿ok? Contratar a alguien que nos enciene el piano para después decirle, no sé qué, no sé cuánto. Y listo. Y nos quedamos con la herencia, ¿ok? Así que nada, contrato la pianista. Encima es mujer, tenía miedo de que sea hombre. Ok, no llores su muerte. Solamente, ¿qué dice ahí arriba? Artista de entrenamiento. Bueno, entonces. Presentación amistosa. Le voy a decir... Mira, cambiaron esto. Le voy a empezar a decir, bueno, a ver, enseñame un poco cómo tocar el piano. Y capaz que yo te toco otra cosa. A ver, alegrar el día. A ver, voy a acelerar esto un poquito. Besar las manos. Pero Adele, Adele se deja... A Adele le dije hola y ya se deja tocar. Es Adele, que es Adele. Hello. It's me. A ver. Confesar atracción así. De golpe. Está bien. Ofrecer rosa. Ligar. Lanzar besos. Hacer preguntas subiditas de todo. Es que ya está, ya la conquistamos. Sí. Elogiar a Tuendo. Dar primer beso. Sí, sí, por qué no. Así de rápido voy yo por la vida. A ver. A ver, la están llamando a esta. Llamada entrante. Me llama el jefe. Respondo el teléfono. Sí, respondela. Así quedas como el ojete. A ver. Qué lindo, qué lindo que tocas. Más opciones. Romántico. Ya puedo empezar a hacer riquiniqui con... Nope. No puedo. Ok. Entonces. Vamos a trabajar un poco más la amistad, ¿no? Porque siempre sí. ¿Qué estás llorando? La muerte de tu esposa. No importa. Encima ahora se te va a morir otra. ¿Qué le pasa? Se fue para atrás el romántico, ¿eh? Conocer a mejor primero. No te metas tan así de golpe. Adoptar poses sexy si querés. A ver, ahora estusiasmo con pareja. Bueno, nunca hablen de una pareja con otra. Entonces, no sé, no sé. Yo le hablo igual. Adoptar. Bromiar sobre políticos. ¿A quién no le gusta? Bromiar sobre políticos. Sí, viste que va a cri. A ver. Besar no. Besala ella. Besala romántico. Besar las manos. Que deje de tocar el pianito. Ya. ¿Sabés dónde te podés poner el pianito? Allá te podés poner el pianito. No me rompas mal las pelotas. A ver. Ahí. Bien. Bien. Está pensando fuerte el chigolo, ¿eh? A ver. Alegrar el día. Ya se lo leeré como 30 veces al día, ¿eh? Bueno. Yo quería que le toque el piano y yo le tocaba otra cosa, ¿eh? Es así las cosas. Ustedes llaman a la profesora de piano. Le dicen, eh, bromear sobre políticos. Vení a bromear sobre políticos. ¿Qué haces en la cama? A ver. No. No, no, no. No, que no se vaya. Que no se vaya. Se va. Se va a ir. Se va a ir. Chigolo. No podés quedarte dormido. ¿Tenés problema? A ver. No. No, no, no. No se va. No se va. Va a tocar el piano. Va a tocar el puto piano. Va a tocar el piano. Mira. Es que se va a venir al patio a tocar el piano. No. No. Y ahora el piano está con mi esposa muerta. Trata de pasar ahora. Puta. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí. Perfecto. Ahí se quedó medio como... Contale un chiste verde a quien no le gustan los chistes verdes. Preguntale sobre la vida amorosa. Cotillar. Amistoso también un poco, ¿no? De amistoso. Dar consejos sobre relaciones. Claro. Vos le decís... No, porque una relación y ahí hablar de intereses. Bien. La cola está llena. Ah, bueno. Está bien. Tranquilo. No sabía que el chico le tenía la cola llena. Bueno. Sí. Sigamos. No sé qué. Hablan ahí de la vida. Estoy hecho mierda, ¿eh? No importa. Después hago un corte y... Y hago... Y listo. Está re bien el chico. Elogio sincero. Alegrar el día. Besar. ¡A la mierda! ¡No! El fantasma de mi mujer le va a avisar a la otra que la voy a matar. Hacer niqui niqui con un... No. No, 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 no. Ok. Tengo que sacarla tú. No. ¿Qué va a hacer? Ahí murió ella. Están hablando las dos. Seguramente están planeando algo maligno después de la muerte para ser conmigo. No, yo me quedo con Adele ahora. Hacer niqui niqui, dale. Con tu esposa muerta que te vea. Listo. Vamos a usar niqui niqui con Adele. Y... 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 Vamos y... No sé por qué se miran ahí. Bien, bien, bien. Algo rápido. Tampoco tanto tiempo ahí. Un poquito, ¿no? Mira, sale humo. No sé qué pasa ahí abajo, pero está saliendo humo. Ah, bueno. Bueno, está bien. Ok. Estás hecho mierda, mira. Bueno. Ahora. Contar secreto. Contarle un secreto. Siempre es después de... Está bien. Después de decirle, che, te tengo que decir un secreto. Expresar admiración. Quejarse de problemas. No, no, no. Nunca. Nunca te quejes de problemas. Pregunta subidita de todo. No, no. Pedirle a hacerse novios. Ok. Voy a ir ahí a lo grande. Le voy a pedir a hacerse novios. Y va a ser definitivamente mi amante. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La muerta y estoy conquistando a otra. Y ya hablo con mi mujer actual. No hables con la muerta. No hables con la muerta. No la está viendo. Se está riendo. A ver. Besar las manos. No sé muy bien. No, no. Ella ya sabe que yo no soy bueno. Es la maté. Le voy a hacer mezquino. A buchear. Voy a buchear a mi esposa muerta. Puta. Mirá cómo estás. Tendrías que estar en el infierno. ¿Se me va encima? Sí, se me va encima. Ok. Bueno, y Adele se fue, ¿no? No, mira, Adele está comiendo. Mirá qué gorda que está. A ver. Ya somos novios. Así que me gustaría... Hacer preguntas subidas de todo o no. Me gustaría casarme. ¿Ok? Me gustaría casarme ya. Pero voy a hacer otro pequeño corte. Voy a subirle las stats. Aunque seguramente había alguna poción para tomar que te subía todo de golpe. Creo. Pero bueno. No. Voy a hacerlo yo manualmente y enseguida vuelvo. Muy bien. Ya estamos. Ahora solamente habría que quedar con Adele. A ver. Llamar. Charlar con. Pedir cita. Mejor pedimos una cita a Adele. Ahí está. ¿Y dónde podemos hacer una cita? En un lugar raro. En un lugar que diga. Apa, mirá dónde me llevó este. Está medio loco. Pero igual. Que la siga conquistando. Aunque sea un lugar raro. Que la siga conquistando. ¿Ok? Entonces yo estaba pensando en algún lugar de trabajar. No. No puedo. No puedo. No puedo. Ok. Por acá. Por acá puede ser. Solano disponible. Solano disponible. Bar. 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 Museo. A ver. La llevo a un museo. Se caga del embole. Pero aprovecho que está aburrida. Y ahí la empiezo a ligotear. Y le pido matrimonio en un museo. Qué lindo que te pidan matrimonio en un museo. Ahí. Que te vea Napoleón. Y este pedre se enciendo. Como te piden matrimonio. ¿No? Ok. Vamos a ver. Que se carga. Que se carga. Que se carga. Chota. Ok. Ahí se cargó. Eh. Hablar. No, no, no. Mi único objetivo acá. Mi único objetivo acá. A ver. El museo. Una mierda. El museo que exhibe en barcos. Estatuas. Dos cosas tienen en el museo. Una mierda. Sí. No importa. Acá lo importante. Es conquistarla. A ver. ¿Qué le pasa? No, no, no. Está medio sospechando. Es. La llevé a un museo. Y dice. Apa. Este capaz que me secuestra. Me mata. Y se queda. Y se queda con la herencia. No. Pero tranquila. Ese bug ahí. De abrazar. La cabeza. Ok. Dar malas noticias falsas. ¿Para qué? No sé. Pero vamos a darle malas noticias. No sabes. Se murió. Mi esposa. Era mentira. Ja, 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 ja. Puta. Disculparse en la cama. Vamos a disculparnos en la cama. Pero no hay cama. Pero igual me voy a disculpar. No, no puedo. Hola, niña. Me conquistó la niña. No, mentira. A ver. Vamos a acelerar esto. Porque si no se aburre. Se hace aburrido. Gracioso. Cortar chiste de vampiro. O sea, que no le gustan los chistes de vampiro. Apa, apa. Está sospechando. Está sospechando. Besar la mejilla. Vamos a reconquistarla un poquito. Más opciones. Romántico. Besar. Amistoso. Creo que hay que subir la amistad para casarme. Así que voy a subir alegrándole el día. Solamente alegrándole el día. Porque le gusta que le alegre el día. Ahí. Sonó una musiquita rara. Capaz que ya le puedo pedir matrimonio. Más opciones. Proponer matrimonio. ¿Ya está casado? ¿Quién ya está casado? Él ya está casado. El chiboló. Pero no importa. Me digo... La tengo que matar. Tengo que matarla antes de poder casarme. Darle un mensaje a tu cita. Sentarse a hablar con tu cita. Ah, no. Un masaje. Qué disléxico. A ver. No importa. Voy a seguirla conquistando. Más desde el punto de vista... Ir aquí al grupo. Ah, porque se me unió uno. Estaba conquistando. Y se me unió un tipo acá. Vamos a... Entretenerlo en cacho. Aunque creo que... Invitar a quedarse a dormir no puede iniciar una cita mitad. Ok. Ok. Entonces. Listo. Subo lo amistoso. Y ahora me divorlo. Bueno, ahora la mato. Si este loquito lo puedo echar. Ok. No importa. Ya está. Ok. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Ya está. No importa. Ya está. Desplazarse. ¿Cuánto llevamos? Trece minutos. Está bien. Desplazarse a casa. Y creo que voy a hacer una cámara rápida de cómo muere la otra. Para dar pie al matrimonio y terminar el episodio casándome. Ok. Listo. Deja esto. Apurate. La verdad que la cita fue una de las peores que tuve. Pero el chico no ya está un poco cansado de conquistar, 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 conquistar. Entonces seguramente para el próximo episodio ideé algo nuevo. Algo que no sea conquistar, conquistar, conquistar. Y capaz que sea como un objetivo de conseguir cierta casa. O qué sé yo. Hacerme criminal. O ahora que tengo de trabajar. Hacerme científico. Y ir al espacio y casarme con un ovni. No sé. Son ideas que tengo. O que algo salga mal en una relación. Y que el chico no tenga un hijo. Y al próximo episodio sea con el chico no teniendo un hijo. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguramente trate de embarazar a Adele. Cosa de que se ponga un poco más intensa el tema. El chico no tenga el hijo. No lo pueda matar. Porque no se pueden matar hijos. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Vos estás re bien. Pero ¿sabes qué? Yo hago así. Pongo la musiquita. Y te muero. Creo que antes de morirse Nina tiene que hacer algo. A ver. Está en un momento a punto de morir. ¿Qué puede hacer Nina? A ver. Es muy fácil. Venir acá. Acá. Hacerse autofoto. Es momento para sacarse una selfie o no. Muriendo selfie. Así. La da vuelta. Y se pone un filtro recopado. Mirá. Se pone acá. Y pone. Hashtag a punto de morir. Y se saca 5000 fotos. Mirá. Ahí está. Qué linda. Qué linda que está. ¿Esta para morir? Puta. De pa' mi. Ay. De estafar no va. No pares. A la hermana de Flavio. Le dije al labio. Me lleve la guita. Que había en el armario. Soy. Un rompecorazones. Un come vieja. Un latin lover. Alta facha. Soy langa. Que se viste de polo. Para seducir. Busco propietarias. Divorciadas. Sí. Con herencias por cobrar. Pendejas y mil. No se pueden resistir. Lo hago con tal de no laburar. Sí. Ja, ja, ja. Chicolo. Las quiero a todas. Sí, 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 sí. Me di ahora esperando. Ya me estaba cansando. No sabía qué hacer. Bien. A la mierda que había meo acá. ¿Qué pasó? Chicolo. ¿Cómo estás vos? Hace mucho tiempo que no hablamos. A ver qué tiene ahí. Tiene la gente que murió. Mirá. Murió un buzo. A ver quién más murió. Ajá. La tumba. Está viendo ahí. Dice. Bueno. Esta se portó bien. Se portó más o menos. ¿Quién está ahí? ¿Papá Noel? ¿Quién estaba ahí? Ah. El sauto murió. Ajá. Ajá. Bueno. Sí. Me di ahora fijándose. Chotas. Y algún día se la va a llevar. Ahí se la llevó. Perfecto. Gracias. Haces un favor. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No me importa qué hora es. Pero soy feliz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Puedo? ¿Puedo invitar a venir a Solar Actual? A Adel. Venite Adel. Se murió mi esposa. Capaz que nos podemos casar. ¿No? Andrea está durmiendo. Pero que se vaya a cagar. Sí. ¿Qué hora es? Son las 6 de la mañana. Bueno. Puede ser. Ok. Un pequeño corte. Y espero que se despierta. En serio. Hace como media hora. Una hora debo llevar jugado al pedo esperando a que se muera. Pero en serio. De verdad. Adel va a pasar enseguida. Espero que sea rápido. Ok. A ver. Voy a desacelerar esto un poquito. ¿Ya llegó? Dar un abrazo. Bueno. Una linda forma de recibirla. Pero yo tengo una mejor forma de recibirla. Perdón que me vibra acá. Es el celular. Ok. Profesar amor eterno. Claro. Chamuyale un poco. Andrea quiere acercarse a pasar el radio. ¿Pero está acá? Es medio imbécil. Me acaba de llamar para decir puedo ir a tu casa. Y está en mi casa. Ok. Ay. Le profesa el amor eterno. Ay. Se me duerme. Proponer matrimonio. Mira. Mi mujer se murió. Y necesito más plata. Oh. Sí. Claro. Me encanta. Bien. Bien. Ok. Romántico. Me quiero casar ahora mismo. O sea. Ahora. Sin. Como siempre digo. Sin testigos. Casarse ahora. Sí. 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 Te amo. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Cásate conmigo. Qué bonita. Andrea intercambió votos con él. Es el shigolo. Por eso le aparece él. Vida en común. Vamos a ver esto de vida en común. Porque no sé si yo mudarme con ella. Ella mudarse conmigo. Tengo que ver cómo va el tema. Tengo que ver cómo va el tema financiero. Ok. Ella tiene 20.000. Y yo tengo 65.000. Si ella se viene acá. Si todos los sims de esta unidad doméstica se transfieren. Se vendrán. Yo, por ejemplo. Si yo me voy para allá. Y vos te vas para allá. Puedo vender los muebles. Ok. Pero yo dónde voy a vivir. Si es unidad fuera de mundo. No. Vos vení para acá y vos vení para acá. No puedo vender sus muebles. Pero va a ingresar con plata. Va a traer plata a mi vida. O no. Esa es mi gran duda. Va a ingresar con dinerios. O no. Porque me parece que el matrimonio anterior no me trajo muchas ganancias. Creo yo. A ver. Para la próxima me instalo un mod de matar sims. Ok. Lo tengo asegurado. Porque me aburrí muchísimo esperando a que se muriera. Y lo voy a dejar ya el episodio. Porque estoy harto de jugar a los sims. Ok. Claro. Sí. 85.000. Sí. Me trajo la plata. Bueno piratas. Espero que les haya gustado este episodio. Capaz que fue un poquito más corto. No creo. Porque puse partes del episodio que quedó sin audio. Así que nada. Me casé. Espero que no se les haya hecho muy aburrido y repetitivo todo lo que está pasando una y otra y otra vez. Pero voy a pensar algo ingenioso para el próximo episodio. Para que no sea tan repetitivo. Por ejemplo matar a sims o ir a trabajar mismamente. Buscar empleo. Y estas cosas. Así que nada. Me despido por el episodio. Y espero que les haya gustado. Y los veo en la prueba. O en el siguiente video. Chao.